Un ejercicio de imaginación. ¿Habría Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay pasado por las dictaduras si Chile, si Ché estuviera vivo en aquellos momentos? ¿Qué podemos evaluar así al respecto? Bueno, yo creo, porque hubo dictaduras antes y después. O sea, en el momento en que hay lucha guerrillera, pero después entró Pinochet, por ejemplo. Yo pienso que, yo me imagino que si el Ché hubiera logrado vivir y el que está en la lucha guerrillera sabe que la distancia de una bala por un milímetro puede salvar o no la vida de una persona y puede morir. Y él estaba convencido de que las posibilidades de morir eran grandes. Pero yo pienso que si esa lucha hubiera avanzado, posiblemente no se hubieran producido tantas dictadoras. O no sé. Es difícil hacer un, en política es difícil hacer pronósticos y mucho menos imaginarse qué podría pasar. O el imperialismo si hubiese sido más agresivo, hubiese tomado medidas aún más drásticas, hubiese hasta invadido Cuba. En fin, vemos la política de Bush actualmente. Una política que va a contrapelo de la opinión mundial, de la propia opinión de los Estados Unidos. O sea, de todas formas, imaginarnos eso siempre es un buen ejercicio. Ahora, ¿qué sucedió? Yo creo que el pensamiento del Ché siguió vigente. La figura de él al morir no se extinguió, no se apagó. Sigue creciendo. Es increíble cómo se publican cosas, cómo se discute sobre el Ché en estos momentos. Ideas inclusivas contrapuestas, que valdría la pena seguirlas discutiendo para que floreciesen las mejores ideas.